Hoy Veo como pasa el tiempo y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo para la calle con mi banda Busco una salida a los problemas que me mandan Hoy Veo como pasa el tiempo y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo para la calle con mi banda Busco una salida a los problemas que me mandan Sobrevivo a los problemas Como si fuese tu sangre la que corre por mis venas En decenas de ocasiones hice temas Sin cenar, fumando hena Escuchando en mi cabeza esa voz que dice Da pena y como arena Se escapa entre mis dedos cada día Mataría por romper estas cadenas Mi condena que una tía aunque esté buena No me llena si me frena hacia mis metas No me conformo con par de tendas Sujeta al vaso que voy al baño a echar la bota Me da asco esta vida de mierda en la que pierdo el tiempo Entonces pongo el jetón frente del espejo y pienso Un lienzo con mi sangre sería el cuadro más perfecto Por eso Dejo que mis huesos sientan peso Insostenible pa' un enclenque Lanzo un arenque en cada verso Fluye libre dentro de un estanque Y tú pensabas que yo era Un puto niñato fumándose un porro en un parque En el fondo de ese bar de mala puerta Hay un cadáver vivo Los dos corrosivos de lo que antes fue persona Con la mirada apagada Haciendo el recuento Una copa apartada Una voz castigada Desaliento Paliques baratos Fulano sin nombre Barajes abstractos Extraños impactos Convierten niños en hombres Tratos de banco Sin blanca tirado en un banco Y tú en el barrio Salamanca Ostentando el tupo tranca Sobre zanco Yo estoy solo Aquí tirado Bebiéndome un litro Y fumándome un petardo A la deriva en la isla donde nunca pasa nada Observo reflejos como low En el glow del visión se graba Lanzabas que vomito Frustraciones que te invito A compartir con mis dos caras Bipolar delito Por mis dedos Pruebas de los gritos Siento el grito en mi interior Hay una fiera encarcelada A la que llaman el maldito Hoy Veo como pasa el tiempo y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo pa' la calle con mi banda Busco una salida a los problemas que me mandan Hoy Veo como pasa el tiempo y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo pa' la calle con mi banda Busco una salida a los problemas que me mandan 12 Otra ¡Chau! Gracias por ver el video.